Y con la participación de los alcaldes de la región, gerentes, directores y el presidente regional, se realizó la reunión de la Comisión de Alto Nivel, la cual deberá concertar una junta con el presidente de la nación, Ollanta Humala. Siendo uno de los puntos principales exigir se retire la denuncia contra el Estado peruano por parte de la empresa Doberrán e intentar resguardar el medio ambiente y a las familias castigadas por la contaminación producida por la empresa minera. Cuarto, en cuanto al reinicio de operaciones el primero de mayo del presente año. Quinto, retire las demandas y condiciones de Doberrán Perú contra el Estado peruano. Estos fueron y son los dos de los puntos más importantes que se acordaron durante la última reunión de la Comisión de Alto Nivel, sostenida el pasado sábado en La Oroya. Realmente exigimos que se den los trabajos habituales, porque hay una discriminación entre nosotros. Esa es la preocupación. Ahora cuando dice cuál es la posición del sindicato, definitivamente, señores autoridades, nosotros nacimos justamente en el momento donde era un punto de quiebre entre la empresa y los trabajadores. En dicha reunión participaron algunos alcaldes provinciales, los dirigentes de los tres sindicatos de trabajadores de la Doberrán, algunos directores y gerentes regionales quienes al lado del presidente regional, dijeron que pedirán una reunión con el titular de la República, Ollanta Humala, y exigir una prórroga para el cumplimiento del PAMA de la cuestionada empresa Doberrán. Bueno, pues ellos están dispuestos a retirar la demanda al Estado peruano. Ellos me han manifestado textualmente y taxativamente ese día. Si nosotros vemos que hay buen interés por reaperturar la empresa, de que los trabajadores puedan sumarse entendiendo toda esta problemática y que nos amplíe el PAMA, porque es imposible empezar así, nosotros pudiéramos retirar la demanda que le hemos hecho al Estado peruano. De la misma forma, Serrón Rojas cuestionó que nunca existió un manifiesto de los trabajadores sobre la contaminación del medio ambiente ni del río Mantaro. Necesitamos también solicitarles que incluyan en su plataforma del medio ambiente. Nunca hemos visto un manifiesto de los trabajadores de aquí con respecto a la contaminación del río Mantaro, jamás en la vida. Por otro lado, se maneja la posibilidad de que entre el martes o el miércoles próximo sostengan dicha reunión con el titular del Estado. Todo esto sucede dado que hoy es un día decisivo para debatir el plan de reestructuración de Doberrán y así salvar el complejo metalúrgico, lo que incluye que el Estado peruano asuma la indemnización de 1.300 menores afectados por la contaminación generada desde 1997 por estas dos veces denunciada empresa norteamericana. Esperemos que el Estado peruano tenga mano firme y se respete la dignidad de todos los peruanos.